La producción televisiva más galardonada de todos los tiempos sumó un nuevo premio. Game of Thrones o Juego de Tronos se llevó el lunes el Emmy a la mejor serie dramática. No creo que volvamos a trabajar en algo como esto otra vez, es decir, quizás sí, pero trato de decirle a los jóvenes, para quienes es su primer show, que esto no ocurre en todos los casos. Es una experiencia increíble que ha afectado nuestras vidas. La serie, que cuenta la disputa de familias nobles por el control de los Siete Reinos, se llevó un total de nueve estatuillas y acumula 47 desde que salió por primera vez al aire en 2011. Finalizará el próximo año con la octava temporada. La última temporada es la mejor, será la mejor, es simplemente increíble, lo escucharon aquí primero, va a volarles la cabeza. El autor de los libros en los que se basó aseguró que podría haber durado hasta trece temporadas y dijo en tono de broma que suponía que los creadores de la serie querían tener una vida fuera de su trabajo.